Hola Armando Tengo la hermana Onilda ¿Tu familia está aquí Armando? Oh si ya Dios les bendiga a todos Que la gente se les transforma Conocí aquí una hermana que fue de la iglesia de Onilda Que bien, me alegra mucho ver a Onilda aquí Y no se, quizás hayan otras personas que conozcamos Pero no, ahora no veo desde aquí Bien, quiero ir directamente a la palabra del Señor Pues más que nada, sobre todas las cosas estoy aquí para entregarles algo De parte del Señor Hay un versículo de la palabra Que ustedes deben de tener para ustedes como palabra de Dios En esta mañana específicamente está en Efesios 5, versículo 18 Efesios 5, 18 Y yo no me caracterizo por predicar largo Normalmente predico unos 20, 25 minutos para que el pastor lo sepa 30 minutos máximo Y porque pienso que una palabra no se necesita tanto tiempo para Digo, esas son mis formas de pensar Tenemos licencia para eso, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor No se embriague con vino, en lo cual hay disolución Antes bien ¿Cómo dice su Biblia? Antes bien Ser lleno del Espíritu Y sobre eso vamos a estar hablando De vivir en el Espíritu Vamos a estar hablando Así que Oramos al Señor Dios, te damos gracias por tu palabra Ella Hable a nuestros corazones en esta hora Y sobre todo, Señor Venga tu Espíritu Santo a ayudarnos Y a bendecirnos En el nombre de Jesús Amén Así que Muy bien, hermanos Ser llenos del Espíritu Así es Claro Cuando vamos a ser llenos del Espíritu Normalmente, como hemos aprendido ya Nosotros tenemos que Entrar en un En un tiempo de oración De alabanza De buscar al Señor Porque es la única forma Que nosotros somos Somos llenos del Espíritu Si nosotros Recordamos la palabra Por ejemplo En Juan 14, 16 En Juan 14, 16 Esas personas que les gusta Anotar en la Biblia Tomar notas Que siempre hay algunos Entonces, Juan 14, 16 El Señor le dijo A su discípulo Yo Me voy Pero les enviaré Un consolador Que estará con ustedes Todos los días Hasta el fin Amén Un consolador Que estará con ustedes Todos los días Hasta el fin Y yo estaba Después vamos a mencionar Algunos Algunos versículos De la palabra más Pero he estado pensando Cuando yo predico En un lugar Que no es mi iglesia Normalmente yo soy Predicador de mi iglesia No estoy predicando En muchos lugares Pero cuando le predico A mi iglesia Yo sé las necesidades Conozco por donde van Las cosas y demás Pero cuando le predico A una iglesia Yo realmente a ustedes No les conozco Si conozco muy bien A sus pastores A sus pastores Pero cuando yo predico Así en una iglesia Trato de ir De un tema central Que me ha dado Resultado a mi Por muchos años Esto que yo Les estoy predicando No solo estoy predicando Porque yo lo aprendí En un seminario O porque yo lo aprendí En un curso Yo lo aprendí En la vida Aleluya Aleluya Yo sé Que una persona Que se llena Del Espíritu de Dios Que entra En una relación De oración De clamor De insistencia Es lleno del Espíritu Y cuando una persona Se llena Del Espíritu de Dios Entonces hay una iglesia Llena del Espíritu de Dios Y una iglesia Llena del Espíritu de Dios Es una iglesia Que impacta En cualquier sociedad Y cultura De la tierra Ese es el método Para mi Es el principio bíblico El precepto bíblico Que funciona En todos los lugares Del mundo Una iglesia Que busca a Dios Una iglesia Que se tira a orar Y una iglesia Que tiene por prioridad Que el Espíritu Santo Se mueva Eso es impactante En cualquier Parte de la tierra Que tenga Me dicen Algunos hermanos Aquí es difícil Allá es difícil Ese ha sido Mi Me dijeron A mi Muchos Muchas veces Este lugar es duro El otro lugar es duro Y entonces Yo le dije Mira El duro es el Señor Que no respeta Nada Para hacer Que el Evangelio Vaya hacia adelante En cualquier lugar Donde esté Amén Entonces hermanos Una Una iglesia Que se llena Del Espíritu Fíjense que Pudiéramos hablar Muchas cosas De este texto Pero yo quiero ir Específicamente A la esencia A la esencia A la esencia A la cual es Quiero recordarle Esto está en presente Ser lleno Del Espíritu Hoy Quizás usted me dice Pastor pero ya Eso lo sabemos Ayer yo me llené Del Espíritu En la mañana Si en la mañana Pero ya es la tarde Y ahora hay que volverse A llenar del Espíritu Ser llenos Del Espíritu Cuando el Señor Se fue Y dejó A los discípulos Ustedes saben Todas Conocedores de Biblia Conocen todo El momento Que vivieron Los discípulos Vino tristeza Soledad Un poco de angustia Vino Vino Quizás momentos En que ellos Se sintieron Que iba a pasar ahora Pero ya Él le había dicho En Juan 14 16 Quizás Sin mucho entendimiento Para ellos Yo No los dejaré huérfaro Le enviaré Otro Consolador El Espíritu Santo Para que usted Como ustedes Todos los días Y la iglesia Necesita reconocer Esta verdad Es la única forma Es la única forma De que la iglesia Va adelante En Hechos capítulo En Hechos capítulo 2 Versículo 17 Bueno Todo Hechos capítulo 2 Para mí es el comensal De la iglesia Y no de una De una iglesia Sino de la iglesia Para mí hay una iglesia Hechos capítulo 2 Dice que estaban allí Bueno A mí me encanta Casi que sé de memoria El capítulo 2 De los Hechos Porque ha sido Ha sido muy Lo he ministrado Muchas veces Cuando los discípulos Van allí Al aposento alto Conocido por ustedes Empiezan a orar Y a buscar al Señor Y después Más o menos Unos 10 días Descendió El Espíritu Santo Sobre ellos En esta mañana Me adelanté Por No por confusión De los horarios Fue que el Señor Me trajo a orar Aquí por la mañana Y me encontré Con unos jóvenes De aquí Que estaban orando Y buscando al Señor Y que estaban Clamando Y yo empecé A oír sus palabras Pues cuando yo oigo La oración De los hermanos Sé lo que está En su corazón Y cuando los vi A ellos orando De la forma Que estaban orando El enfoque La visión Lo que ellos Estaban diciendo En sus oraciones Al Señor Y no solo jóvenes Habían otros más Orando aquí Yo dije Este es un lugar Que el Señor Va a visitar De manera especial Amén Amén Y le digo hermanos Este lugar El Señor Lo va a visitar De manera especial Quizás usted me dice Bueno pero Pero mira El pastor Que usted no conoce Ya no está visitando Si nosotros Seguro que ustedes Tienen una historia Comenzamos así Comenzamos de esta forma De esta otra Esto fue tremendo Y ahora No, no, no Este es Mire le puedo decir Proféticamente Este es el principio De lo que el Señor Va a hacer en este lugar Solamente Créanme Que es el principio Porque ustedes Hermanos Están orando al Señor Ustedes están Como la iglesia Naciente De hecho Capítulo 2 Que estaban buscando Al Señor Incesantemente Y el que no lo está haciendo Yo le estoy recomendando Ahora mismo Únete al grupo Únete al grupo Porque ese es Ese es el único Modelo bíblico De la palabra Que funciona En todos los lugares Una iglesia que ora Gente que ora Que busca a Dios Que se llena Del Espíritu de Dios Son gente Que van a ir adelante De manera muy especial Nada Ni nadie Detiene A una iglesia Que ora Y busca al Señor Y que se llena De su Espíritu Entonces En Hechos Capítulo 2 Versículo 17 Ellos estaban recibiendo El bautismo La plenitud De la Espiritu